Sancho, de hecho, he preparado para recibir el gobierno de la insula, pues vuestro futuro pasario se os espera impaciente. Desde el cielo y la tierra muy pequeña, por el rato he perdido ganas de gobernar cosas de por aquí. Si vuestra señoría me ofreciera algo a las alturas que yo os cité, sería más gustoso. Mira, Sancho, yo no puedo daros parte del cielo, pues eso es de Dios, pero sí puedo daros un mando de una insula fértil que puede facilitaros un buen lugar junto a las siete cantos de Dios. Vénganse a insula, señor, que voy a mandar a que sea un acto de ganado. Con vos me entiendo que sabéis todo, pero que si ahí está el gobernador, con vuestro juicio promete. Mañana marcheréis en la insula y esta tarde os acomodaré en un traje con todas vuestras cosas necesarias a vuestro partido. De cualquier modo que vaya a castigo, seré siempre Sancho Banza. Señor, ¿te me permites? Cable con mi profesor. Mi licencia, caballero. ¿Para qué me queréis, mi señor? Antes de que tomes mi nación, pues nada tan grande, debes recibir unos consejos. Primero, debes temer a Dios, porque esto es la sabiduría. Segundo, conocerte a ti mismo, que es el más difícil del conocimiento. De eso es entrar en un chante como la rana que quisi volarse como el güey. Álvaro Sancho y no te alimento de decir de quién es mi mamá, sino el reclamador. Alguien en ti, no es compasión que la laura del pobre. Si no más, si no más, si no más justices, que es un movimiento técnico. ¿Y si acaso doblar en la barra de la justicia, que no sea por el peso de la laida, sino por la misericordia, y no cargas todo el rigor de la ley? No, si no. La salud del cuerpo es el trago en la piscina del estómago. Se templado en el bebé que viene en temaxía ni cumple palabra ni guarda secreto. Ten en cuenta, Sancho, de lo más que las pláticas, la muchedumbre de refrenes que sueles. Que los refrenes son sentencias verdes y todos los tres tampoco los cabellos. Que los parecen disparates que se entiendan las otras. Es odio lo puede remediar, porque se me ha refrenes conmigo. Y me vienen tan juntos a la boca, que riñen por salir unos con otros. Mas yo te entre en cuenta, aquí en adelante, decir lo que más venga mi cargo. En casa llena presto seguís a la cena. Quien descaja no araja. A buen salvo está el que reivica. Y el dar y el tener se soja de menester. Eso sí, Sancho, te estoy diciendo que escucho el refrenes y en un instante que ha soltado una letraña de ellos. Escucha, Sancho. Ten en cuenta, no más que las dos cabrillos, ni de eductar delante de nadie. Eso, el usted no lo entiende. El usted, Sancho, quiere decir regoldar, que es uno de los más topos vocablos de la lengua castellana. Uno de los consejos que le daré fijo en la memoria ha de ser el de no regoldar, porque lo suele hacer mucho. Que gustar, Sancho, que no regoldar. Que gustar, diré de aquí en adelante, el señor. Provechoso consejo escuchó Sancho, nacido de la menta utilidad algo. Sabio acuerdo a que sólo atacaba la locura en las funciones relacionadas con la caballería en Dante. Aquella tarde llevando el acto de su burla, los duques enviaron la comitiva que dejó la compañera Sancho. Se despidió de los duques y tomó la admisión de los Quijotes. Así como la comitiva, Sancho fue conducido hacia una insula llamada Palataria, donde lo recibieron con mucha compa. Le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios, y con una ridícula ceremonia le entregaron las llaves del pueblo, y la admisión del pueblo gobernador de la isla, Bartania. Le llevaron al palacio del gobernador y le condujeron hacia la silla de juicio y le sentaron en ella. El costumbre antiguo, señor gobernador, que el que toma posesión de este famoso lugar tiene que preguntar una preguntita. es implicada en dificulturas y la respuesta de cuya... de cuya respuesta. El pueblo toma y toca el impulso del ingenio de su nuevo unado y se alegra o se tristeza de su venida. ¿Qué ponen aquellas pinturas de Jardaios? Allí... allí pone que... Hoy día tanto que de tal mes y de tal año tomó la posesión de esta insula del señor don Sancho Panza, que muchos años gocee. ¿Quién llaman aquí don Sancho Panza? Aquí sólo... A vuestra señoría, que... En esta insula se da mi don para su asignor que está aceptado ante mí. Pues debo advertirle, hermano, que yo no tengo don, ni el de todo mi linaje de la mente. Sancho Panza me llama la seca. Y yo pienso que en esta insula de Baudel, Maldón, el que pierda. Pasar a la pregunta, señor Mayor López. Señor gobernador, yo y este ladrador venimos hasta que se merece, en razón de que este vino ayer a mi tienda, que mi profesión es la de Sancho. Y poniéndome pedazos de baño y blanco, me preguntó si con este baño había para hacerme una caperusa. Yo traté en general y respondí que sí. Entonces... Imagínate que estaba encadenando bajo esa fama que tenían los hombres, de quedarnos con parte del tejido. Y entonces nos dijo, con dos, y entonces dijo que sí, a casa hay para tres. Y dijo que sí, hasta que se conformó con tener cinco caperuzas. Y yo se las echó, y no me quiere pagar las hechudas, que este buen hombre me pide. ¿Y qué decimos a eso, señor? Sí, señor. Sí, señor, pero hágale vuestra merced, que ha enseñado las cinco caperuzas que me ha hecho. No, pero no me ha hecho la presión de la calle. Y no hay amante. No hay amante. Pero como se demoraba en la paga, pues se lo recogaba varias veces y se iba a pagar el dedo diciendo que ya no le ha dado un vuelto. Pero yo no tengo testigos ni de la vuelta. Y suplico a vuestro maestro que le hagan jurar si esa es la verdad. Entonces yo le pregunto a eso. ¿Qué has dibujado a eso, señor? Yo, señor, confieso que me lo prestó, pero juraré ante vuestra merced que se lo he pagado realmente. Pues entonces venís y jurás antes de la verdad juramente. Yo, señor, juro que me prestó los diez juros, pero juraré, pero juro también que el hermano se los devolvió el señor. ¡Nada! ¡Nada! Vuestro contrario ya ha hecho lo que querías. ¿Qué decís ahora? Yo siempre he tenido un coro preparado en mi fiel cristiano. He debido a olvidar dónde y cuantos estamos la verdad. Rápido, traes al anciano el báculo antes de que sigas riendo, puedo jurar con trampas. Señor, tengo vuestro báculo. Qué buena gana y lo tenéis, señor. Yo he recuperado lo vuestro. Yo, señor, creo que esta caña de jamal empieza el jugo de oro. Sí o si no, yo seré más tonto del mundo. Ahora verán si tengo sexos para ordenar un reino. Abrir la caña y vamos a guardar. ¿Qué pregunta corrigió justamente que la caña está hoy en el jugo de oro? Al ver su contrario, entregarle el báculo antes de jurar y recogerlo tan rápido, nada más dejar de tocar la fiel de mi vara? No, 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 no. Señor, gobernador, justicia. Y si no la hay en la tierra, la buscaré en el cielo. Habla, mujer. Señor, gobernador de mi alma, este mal hombre me ha cogido el mito hacia el campo y se ha aprovechado de mí como si fuese un trapo mal lavado. Desdichado al de mí, se ha llevado lo que tenía guardado desde hace más de 23 años, protegiéndolo de Moles y Cristiano, de naturales y extranjeros. Yo siempre puedo acomodar conmigo y conservar mi tierra como las almas que se han hecho o como la larga de las almas. Para que este buen hombre llegue con sus manos limpias a manos de arme. Entonces, por probarse quién esté tan manos limpias o no. ¿Qué decís vos a lo que dice la mujer? ¿Ya viste que se siente con vos ponentes? Señor gobernador, yo esta mañana salí a arreglar dos malganos. Con Dios he dicho, volví a ver a la aldea y toqué a la aldea y toqué a la aldea y toqué a esta mujer. Y a la aldea y toqué 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 a la aldea. Quería que estéramos juntos y le teníamos que pagar. Lo pagué lo suficiente. ¿Lleváis algún dinero o el hombre? Para que os gustan, aquí llevo 20 educados que... ...de... 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 ... ...rápido, es el ala mujer. Benditos ha estado la presente. Dios en cual, señor gobernador, para que le hagáis justicia a favor de la uva a las pedes. Sí, sí, son reclata. Y trae a la mujer y coge la bolsa que ella no quiera. Y dale a ti. Justicia de Dios y del mundo, mire vuestra merced, la poca vergüenza y el poco temor de este desalmado, que en mitad de la calle quiso quitarme la bolsa que vuestra merced mandó a darme. Se la quito algo. ¿Cómo? ¿Quitar? Antes me dejaría quitar yo la vida. Por quitarme la niña. Otro gato vende chalazas antes que este desaventurado y esperoso. Tener dos simpacillos no serían bastante para quitarme las de las uvas. Ella tiene razón y estoy sin... sin fuerzas. No podía quitarle la bolsa. Mostra sombra del valiente la bolsa. Ya la habéis recuperado. ¿Cómo? Hermana mía, si la misma fuerza que habéis usado para defender la bolsa, aun la mitad menos la habíais usado, para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Écule no hicieran fuerza. Andáis con Dios y no paréis en toda la isla, so pena de 200 azotes, embusteras, envergonzadas, engañadoras. Y vos, buen hombre, si no queréis volver a perder vuestro dinero, procurad no tratar con mozas desconocidas. Y el pañongado académico de Larga Masilla y la Oren Dulcinea del Toboso. Esta que veis del otro mundongado, alta de pechos y además frioso, es Dulcinea, reina del Toboso, a quien fue el gran Quijota aficionado. Pisó por ella en un y al otro lado, por la gran Sierra Negra y el famoso Campo de Montiel, hasta el hermoso Llano de Arangüez, a pie cansado. Culpa de Rocinante o Dura Estrella de esta manchega dama, y este invita a un grande caballero en tiernos años. Ella dejó muriendo de ser bella, y él, aunque en mármoles escritos, no pudo huir de amor, iras y engaño. El caprichoso, discretísimo, del académico de Larga Masilla, el flor de Rocinante, caballo de un Quijote de la Mancha. En el soberbio trono diamantino, que consanguenta planta guayamarte, genético manchego el estandarte, trébola con esfuerzo peregrino, cuello de las ramas y el acero fino, con que destroza su la rama y parte nueva proeza para alimentar el arte. Un nuevo estilo para el nuevo bandido, y se le amaba y se precia jaula, con cuyos bravos descendientes Grecia, triunfó mil veces y sus amas en Sancha, hoy a Quijote le coronan milagra, lo verona preside y de él se precia. Más que Grecia, ni fauna la alta mancha, nunca sus gloria lo envido mancha, pues hasta Rocinante, el ser Gallardo, el ser a Villadoro y a Vallardo. Villador, Villador, el trabajo bien y el Rocinante. ¿Cómo está el Rocinante tan delgado? Porque nunca se come ni se trabaja. Pues que es de la cebada y de la paja, no me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estáis muy malcriado, con vuestras lenguas de año y de mano y trajas. Haz lo que es de la puna de la montaja, queréis lo ver, mira a lo enamorado. Es leche de atamar. No es gran prudencia. ¿Metafísico estáis? Es que no como. Quejado del escudero. No es bastante. ¿Cómo me dejejar en mi violencia si el amo y el escudero mayordomo son tan rocines como Rocinante? Muy bien. Acabada la sesión de juicios, prepararon un asunto de esa mesa para que comience el choque. Es que en esta insula se come a juego de mano del titiritero. No se ha de comer, sino como es su costumbre, las otras insulas donde hay gobernadores. Yo soy médico y estoy asalariado para cuidar de su salud, señor, mucho más que de la vida mía. Lo principal que hago es asistir a sus comidas internas y a dejarle comer lo que le conviene y a quitarle lo que creo que ha de ser nocivo al estómago. Le quité la fruta por humedad y el plato por calientes y tener especias que acrementan la sed. Y el que mucho bebe mata y consume no puede radicar donde consiste la vida. Entonces puedo comer de esas, aquel plato de perdices, ¿no? De esas no comerá el señor gobernador en cuanto yo tuviera vida. ¿Pues por qué? Porque nuestro maestro Hipócrates en un aforismo solo dice Hombre saturario mala, perdicis autempésima. ¿Qué quiere decir? Todo el hartado es malo, pero el de las perdices es malísimo. Vea, señor gobernador, que manjarme a la de provecho igual no, porque me muero de hambre. Y quitarme la comida será antes quitarme la vida que aumentármela. Por supuesto. Y es mi parecer que no coma de aquellos conejos guisados, pues es manjar peliagudo, ni aquella ternera. Pues el plato ese me parece que es joya podrida. Con toda la multitud de cosas que tienen, alguna vez será el provecho, ¿no? No hay cosa peor que una podrida. Sean para los canónicos o los directores de colegio y dejen un libro en la mesa de los gobernadores. Los que ha de comer el señor gobernador son unos barquillos y unas tajaditas de carne de membrillo que la sienten al estómago y la ayuden a la digestión. ¿Cómo se llama usted, doctor? ¿Y en qué escuela le enseñaron tan dura ciencia? Soy el doctor Pedro Recio de Agüero Natural de Tinta Fuera, que está entre Caracuel y Almodóvar del Campo, a la mano derecha, y tengo un grado por la Universidad de Osuna. Pues el doctor Pedro Recio de Agüero Natural de Tinta Fuera, que está entre Caracuel y Almodóvar del Campo, que está entre Tinta Fuera y Caracuel, a la mano derecha. Quítese el delante, cojo un carrote y no ha de quedar médico en toda la isla. Y digo que se vaya o le estrelle esta silla en la cabeza, doctor Pedro Recio. Y digo que se vaya. Y denme de comer, que el trabajo que no debe comer no ha de gojada. Dársela al mayor como, que le da su orejito. A don Sancho Panza, gobernador de la basura para Talla, en sus dos hermanos o en la de su secretario. ¿Quién es aquí mi secretario? Yo, señor, porque sé leer y escribir y soy vizcaya. Con ese año de oro bien podéis ser secretario y el mismo emperador. Avís el miego y lee lo que le ponen. A mi noticia ha llegado el señor Sancho Panza que unos enemigos le ha de dar un asalto furioso a esa insula. No sé que noche, conviene velar y estar abierta. Sé también por el fría verdadero que han entrado en ese lugar. Cuatro personas disfrazadas para quitaros la vida. Porque se temen de vuestro ingenio. Abrid el ojo y no comáis de cosas que os presente. Yo tendré tirado de socorreros. Y en toda ley se espera de vuestro entendimiento de ese lugar. A 16 de agosto, a los 4 de la mañana, vuestro amigo Pedro. Lo primero que debemos hacer es meter a la hoja del doctor Recio. Porque si alguno ha de matar, me ha de ser él por la muerte lenta y pésima como es la del hambre. Pues a mi también me parece que vuestra merced no debe tomar de lo que hay en la lanza. Deme un poco de pan y cuatro libros de uva, que en ella no podrán venir ningún veneno. Y vos, como buen secretario, escribís al tuje y prefirís que se cumplirá su mandato. Y envíais un beso a mano a la ruquesa. Que no olvides mandar una carta a mi hijo de Murillo con Teresa Panza. Y agregad un beso a mano a mi señor Don Quijote de la Lancha. Para que vea que soy agradecido. Y vos, como buen vizcaíno, os poned lo que más venga a cuento. Díganme de comer. Que yo no entre con cuantos enemigos y matadores vengan a ti. Aquí está el labrador. Negociando. Que quiera hablar conmigo. ¿Cómo es posible que sea tan necio de herida hasta ahora que son de los dos mismas que de negociar? Nada. Por aventura que los renantes no somos de carne y hueso. Por dios que se me duro el gobierno. Pero según me traigo si no duro nada. Me tenés cintura a mano de un negociante. Decís a un buen hombre que pase y asegúrese que es un matador mío. No señor, pareces buen hombre. No hay que temer nada. No hay que temer nada. Que aquí estamos todos. ¿Quién está aquí, señor gobernador? Ay, 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 ay. ¿Quién va a ser, señor, que está sentado en las sillas? Señor, sí lo hace. Que esté para la mano que te la vas a negro. Déjese paparrucha. Levántese y al grano. Señor. Señor, que yo soy el alador natural de Miguel Turra, a los mismos de Ciudad Real. Otro llito afuera del limón. Vamos, señor, que yo sé que Miguel Turra no está lejos de mi pueblo. Señor, que yo soy casado de paz y consentimiento de la Santa Iglesia Católica Romana. Tengo dos hijos. El mayor estudia para bachiller, menor para licenciada. Soy inbudo porque me mató mi mujer un mal médico. El alburgo, estando embarazada, iba a ser leído. Y a este hijo iba a ser leído, doctor, para que me pide el fin. De modo que si vuestra mujer no hubiera muerto, ¿ahora no sería inviudo? No, señor, de ninguna manera. Me da donde estamos. Amos, hombre, que son horas de estar más que de negocia. Este, mi hijo, ha de ser bachiller, pero se enamoró en el pueblo de una doncella llamada Clara Perderina, hija de hombres perderino, labrador riquísimo. Y este nombre no es bien el Tercurnia, sino porque todos son paralíticos. Y por mejorar, me da a los perines. La doncella es una perla oriental mirada por el derecho. Parece una flor por la izquierda, no tanto, porque le falta un ojo que se deshace de mi ruedas. Y los hoyos del rostro son muchos y grandes. Es tan limpia que para no ensuciarse la cara, trae las narices arremangadas. Sus labios son delicados, pero como son jasperantes de azul, verde y berenjenado, parecen milagrosos. La doncella tiene la mano anidada. Tiene la boca grande. Y al no faltarle diez o doce dientes y simuelas, podría pasar por las más formadas. Se te ha cambiado un pinto al que quiero ver. Ya me voy recreando a la doncella en pintura. Y si hubiera comido, ahora tendría a vosotros con su retrato. Digo señor que si pudiera pintar su mantelesa y la naturaleza de su cuerpo fuera cosa de admiración, pero no es posible porque está cogida, porque tiene las rodillas en la boca. ¿Queréis alguna cosa, buen hombre? No me atrevo a decirlo, pero vaya. Pues a mi fe te ha de dar una carta de favor para mi consuelo, explicándole que este casamiento se haga. Pero no somos desiguales en la fortuna ni en la naturaleza, porque mi hijo es un endemoniado, y de haber caído en el fuego tiene el roce como un pergamino y los ojos llorosos. Pero tiene condición de ángel. Si no es que se aburre a puñalos a sí mismo, fuera un bendito. ¿Queréis alguna otra cosa, buen hombre? No me atrevo a decirlo, pero vaya. No se me da de pudrir en el pecho. Digo señal que vos anuncios ha de darme una carta. Va a desviarme con 300 o 600 ducados para el dote de mi vacillero. Con ellos vendría a su casa, porque debería vivir por sí, y no sucesos a las imperfinencias de los suegros. ¿Queréis alguna cosa, buen hombre? Y no lo escutéis por despacho, por vergüenza. Voto acá y con patán, que si no os vais de aquí, os estéis en la silla de la cabeza, pintor del mismo demonio. Y a estas horas viene a pedirme 600 ducados. ¿Y dónde los tengo yo, Gerónquio? ¿Y por qué hay de darte los de tener los 20 gatos? ¿Y qué se me da a mí del linaje de los Perlines o de Miguel Tunza? Señor, bueno, ahora esto me hace, así como con uno de la justicia, comenzó a correr con un gato. Señal que delincuente, yo partí tras seis, porque si partí no lo he alcanzado jamás. ¿Por qué huías? Señor, por el José responde a la mucha pregunta que la justicia hace. ¿Qué oficio tiene? Tejedor de hierro y su lanza con interés de huesa merced. Graciosos me soy, de chorrateros picados. Está bien, ¿a dónde ibas? Señor, a tomar el aire. ¿Y dónde se toma aquí el aire? A donde sopla. Respondéisme a propósito. Tened en cuenta que yo soy el aire y os camino en podo hacia la cárcel. Llevar de allí, que esta noche dormiráis sin aire. ¿Por qué? Porque asume la huesa merced, dormir en la cárcel como hacerme rey. ¿Y por qué no te has de dormir en la cárcel? ¿No tengo yo poder para prenderte o soltarte? Esto es cosa de risa, no me has de dormir en la cárcel cuanto soy vivo. Dime, demonios. ¿Tienes algún ángel que te quite los brillos que te voy a poner? Ahora, señor gobernador, este no se ha razón, pero supongo que me mandan a la cárcel y con cadenas me meten un calabojo. Con esto, con esto no hay nada de mí si me lo quiero. ¿Entonces dejará de dormir por tu voluntad y no por contraer la mía? Anda, pues atad con Dios y id a vuestro lugar. ¿Y no un rey de la justicia o alguno dará con la una en los cárcel? Señor, un cárcel no sonríe en mi de sus trastornos, el marismo que crea. Y sobre el río está un puente en el que hay uno y cuatro jueces con una prohibición. Si alguien atravesará del puente, ha de jurar a dónde ya que va. Si dijera mentira, pasa libremente. Y si dijera mentira, morirá horcado. Y si dice verdad, pasará libremente. Salida la ley, muchos juran verdad, pero otros juran mentira. Pero sucedió que un hombre juró mentira. Que juró que iba a morir en aquella horca. Los jueces pensaron, si dejaron pasar libre, ha mentir y debe morir y sí. Y si lo ahorcamos, hubiera dicho verdad y tendremos que dejarlo libre. Pídese el señor gobernador que hagan los jueces con tal hombre. Habiendo tenido unas noticias de algún entendimiento de vuestra merced. Me viene en busca de su opinión. Tengo más de Montrento que da uno. Pero si el hombre que jura que va a morir en la horca, lo dejamos pasar, jura mentira y debe ser ahorcado. Y si lo ahorcamos, jura verdad y debe pasar. Así es, señor gobernador. Pues yo digo que ese hombre debe ser libre por la parte que juró verdad, mentira por la parte que juró mentira. Y muerto y ahorcado por la parte que juró mentira. Tendrá que dividirse en dos partes, la mentira y la verdadera. Y con tal división, esa será su muerte. Con lo que la vida, con lo que la ley, no se cumplirá. Cumplirá. Acérquese. Ante la duda, dice mi señor don Quijote, que cuando os ajustéis a estas dudas, decántese por la misericordia. Así es. Así es. Y tengo... El mismo... El mismo... Y no puedo dar otra solución. Acábece la audiencia por esta mañana. Que engane... Déjame comer, que yo me voy a entrego cuando cacos y dudas, vengan sobre mí. Una pregunta. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Por donde está? Por abajo... Por abajo al palacio. A frente de ahí... Me la cargo... Me la cargo... Conciencia que... De hombre, De hombre... Hasta el sillinero, Aterriqueto gobernador, merecerá que se quede en la casa el llamado Sancho, pues esta noche le espera una burla peor. De burlador académico al damasillero a Sancho Panza, Sancho Panza de Aqueche, en cuerpo de chico pero grande en valor, milagres extraños, pudieron más simple y sin engaños que tuvo el mundo oscuro y certifico. De ser cuando no estuvo en un cantico, si no se conjuraron en su daño, insolvencia y agrave del tacaño siglo, que aún no perdón ni a un borrico. Sobre él anduvo con el perdón señal de este manso escudero, tras el manso caballo, rociante y tras su dueño. Sobre él anduvo con las esperanzas de la gente, como pasáis, prometéis descanso y al fin pagáis, os honra en humo el sueño. Amadís de Gauda, a Don Quijote de las Manchas, tú que habitaste la llorosa vida, que estuvo ausente y diseñado sobre él, el gran ribazo de la peña pobre, de alegre penitencia reducida. Tú, a quien los ojos dieron la bebida, de abundante licor aunque salobre, y al dándote la plata, estaña y cobre, la tierra te dio en tierra la comida. Mi vez seguro de que eternamente, en tanto o menos, sus caballos adhijen el rubio apolo. Tendrás claro, tendrás renombre de valiente, tu patria de todas será la primera, tu sabio autor al mundo, único y solo. El caballero académico de la biomasía, en su cultura de Don Quijote. Aquí ya está el caballero, bien molido, malandante, a quien llevó los tirantes, que es un medio descendente. Santo Padre el majadero, ya está también junto al escudero, el más feo, que vio el trato del poder. El imitoc académico de la biomasía, en su cultura de Don Quijote. El imitoc académico de la biomasía, en su cultura de Don Quijote, en su cultura de Don Quijote. Además, la carta estaba completa de atirados consejos. Seguidamente, esperamos que su secretario le ha hecho carta para Don Quijote. Y se trataba el hambre que hacía pasar el doctor Pedro Nezio, como superior de delito. Mientras juntaba a ser ovuladores y se apretaban a despachar al cándido gobernador, en esta llegó la noche y Sancho dormía cuando... Armado señor gobernador, estos enemigos han entrado en la insula, se han ocurrido si no os socorreréis. Armarme yo y socorreros, esa cosa mejor dejársela para mi señor Don Quijote, yo no entiendo de ella. Armarme yo y socorreros, esa cosa mejor dejársela para mi señor Don Quijote. Armando de andar si no puedo mover el hacho que fuera de las moquillas, porque me lo impiden estas tablas. Armando de hacer de ponerme a vigilar un portillo. Armando, señor gobernador, que es el miedo, y no las tablas lo que le impide moverse. Bueno, vamos. Y los enemigos crecen aumentando el peligro. Bueno, vamos allá. Anda! ¡Historia, victoria! ¡Apunte! ¡Ataque, matáボ la puerta! ¡Victoria, victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! Señor gobernador, levántese a los tal que el triunfo y a repartir de pocos tomados por los enemigos. Al enemigo que yo hubiese vencido, que me lo graben en la frente. Yo no estoy listo para descender insula. Yo no quiero repartir despojos de enemigos, sino pedir a alguien un buen trago de vino. ¿Qué hora es? Me está amaneciendo, señor. Voy a las caballerizas donde lleguen a esperar a mi mundo. ¡Ay, mi fiel Rocío! Cuando solo me... Venís acá. Bichoso era cuando solo me ocupaba de tus cuidados. Pero al dejar el juicio y el malato frente a la audición, el alma se ha llenado de miserias, trabajos y desasosiegos. ¡Abrir paso, señores! Dejadme volver a mi antigua libertad. Yo no nací para gobernador ni para defender insulas de enemigos. Mejor se me da podar ensambientar y cuidar las viñas. ¿Defender provincias? Acártense y déjenme ir. Que voy a ponerme cataplar más de... Porque tengo las costillas doloridas. No ha de ser así, señor gobernador. Que yo os daré una bebida y que os les convencerá. En cuanto a lo de la comida, prometo dejaros comer lo que quisieres. ¡Tarra, Blay, doctor! Estos no son bromas para dos veces. Soy de la unidad que los pasas. Y si no me dicen una vez, no me deja de ser a pesar de todo el mundo. Señor, de muy buenas ganas dejaríamos ir. Pero ya sabe que todo gobernador está obligado a rendir cuentas antes de hacer el gasto de la parte que le han gobernado. Nadie puede pedírmelo más que aquel coordené en tuque. Ni señor, al que voy a ver. Y ninguna señal, mejor, me hará entender que he gobernado como un ángel. Que presentarme ante él desnudo como salvo de aquí. Por Dios, que la sonida es gran sancho. Y es mi parecer que le dejemos ir. Todos somos los mismos parecidos. Pero antes, señor, sírvase todo lo que quieras. Para el regalo de su persona y para su viaje. Yo solo quiero un poco de cebada para mi rucio y un trozo de pan y un trozo de queso, ya que un viaje es corto. Abrazaron de todo, quedaron, 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 quedaron admirados. Tanto de su razón, de todo de su... De admiración, también son las que creen también. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video